El partido, conmétame el tiempo que voy a tomar Ahí está, suena de acampada, carnal Corre el tiempo, corre el tiempo Y ahí está Vamos a ver cómo se pone todo esto Merci, hay más conexiones ¿Tú no? 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 Así que hay un estado de un poco de esperejo Que ya hemos enreca Ahí para una posición de puños Para defenderse, para defenderse de una camilla Esos son los cabellos Realmente por todas partes Se quita el cabello que les toma para ver Ahí hay un cabello bastante largo También que él está Le está haciendo confusión para la lista Ahí para un tantito, para un tantito Y otra vez una ráfaga de puños Formando la demanda La demanda larga azul La demanda larga azul Que se defiende otra vez Lo de vestido Eso parece que no ha abandonado nada Los volcados en las vueltas Ahí está Ahí está Ahí está ¡Ya! ¡Ya! ¡Estoy ahí nomás! ¡Estoy ahí nomás! ¡Estoy ahí nomás! ¡Ya! ¡Vamos a tomar esa truhota! ¡El! ¡No! ¡Vamos a ver quién se atreve!